Esa canción para todos los orgullosos del poder Escucha, escucha Si, si, si La burocracia en todo el mundo La burocracia en todo el mundo Mandan a uno, mandan al otro Los capazotes que más se creen Pero hay una cosa muy primorosa Pero hay una cosa muy primorosa Que a los mandones lo manda ella Con la vejiga nadie se juega Al presidente, al congresista Al presidente, al congresista A los ministros lo manda ella Con la vejiga nadie se juega Báilalo, báilalo Nadie se juega Los generales y los mayores El comandante, los coroneles También se bajan los pantalones Con la vejiga nadie se juega Vea la grande, vea la chica Vea la gorda y la flaquita Las quinceañeras y la viejita Con la vejiga nadie se juega Disculpa querido hermano Lo tengo que obedecer Me voy corriendo al baño Que me haré su placer Disculpa querido hermano Lo tengo que obedecer Me voy corriendo al baño Que me haré su placer Arriba siempre arriba Con los chicasueños De Santa Cruz, Cajamarca Disculpa querido hermano Lo tengo que obedecer Me voy corriendo al baño Que me haré su placer Disculpa querido hermano Lo tengo que obedecer Me voy corriendo al baño Que me haré su placer Vaya donde vayas Te encuentres donde te encuentres La vejiga siempre te manda cholita Y nos vamos a chotar Con Humberto Vargas Erdén Buena latino Gavidia Esto, esto, esto Y en chiclayo Para mi amigo José Yonto Por San José Gracias por ver el video